La participante reconoció que no son tiempos fáciles desde que le puso punto final a su historia de amor con su marido.Luego de haber abierto su corazón sobre su separación de Facundo Moyano, tras casi dos años de casados, Eva Vargiela volvió a romper el silencio, y dejó en claro que no vive un buen momento, pese a la felicidad de ser parte de Bailando 2023. La verdad es que acá no termino de estar mal con una cosa que ya estoy mal por otra porque estamos en la cuerda floja, comenzó diciendo la participante, ante la consulta de Marcelo Tinelli, en referencia al bajo puntaje que recibió en el programa de América.A poco de que Facundo Moyano anunciara su separación de Eva Vargiela, hecho que angustió mucho a la modelo ya que declaró que esperaba dar la noticia juntos, Ángel de Brito compartió unas dulces palabras en vivo, y la participante de Bailando 2023 no pudo evitar romper en ya Eva. No dejes que ningún tipo te arruine ningún momento, sea Moyano o el que sea porque este es tu sueño. Sé que hace muchísimos años que tenías ganas de estar acá y ahora que estás, disfrútalo y no dejes que lo arruine ni un hombre, ni nadie. Anda para adelante y ponele fuerza. ¿Tanto le molestaba que estés en este programa? Comenzó diciendo el jurado del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli por América, Ángel de Brito, Eva, no dejes que ningún tipo te arruine ningún momento, sea Moyano o el que sea porque este es tu sueño. Tras escucharlo atentamente, Eva tomó la palabra, independientemente de los motivos, que no me gusta hablar de eso porque siento que es algo privado, para mí hubiese sido importante ahorrarme esto. Yo no quería estar acá, llorando, ni pasándola mal. Yo quiero estar acá, disfrutándolo, y hoy verme expuesta de esta forma que yo no elegí, hasta me da vergüenza. Gracias.